¿Qué es el tabaquismo? Además, hablábamos del tabaquismo en sus diferentes expresiones, porque no solamente es en la forma del cigarrillo, sino también en las sustancias que contienen y también la adicción. Nos decía que uno de los principales problemas también es la adicción y es esa ansiedad que genera en muchos pacientes o en muchas personas que desean dejar de fumar. Sí, es el principal. Es uno de los principales problemas que yo diría que es el grillete que mantiene atado a la persona. Una persona cuando enciende el cigarrillo por vez primera y piensa, porque hay tos, mareo, ganas de vomitar, hay cambios en la fisiología del organismo, está ingresando más de 4.000 sustancias neurotóxicas, está ingresando humo, monóxido de carbono, alquitrán. Indudablemente que el organismo va a protestar. Y en esa protesta le está diciendo, mira, está haciendo algo mal. Pero la persona interpreta, es que no estoy acostumbrado, insiste y queda atrapado. Y luego le cuesta, le es muy difícil. Siempre está mintiéndose a sí mismo. La semana que viene, el mes próximo, reúne a la familia el 31 de diciembre, se para en una mesa y dice, hasta hoy fumo. Y el día de Reyes, el 6 de enero, está buscando los cigarrillos entre la basura donde los votó. De tal manera que hay que capacitarse, hay personas que tienen la capacidad de decir hasta hoy, muchos lo han logrado. Yo invito a aquellas personas, abre el que no puede, indudablemente que necesita ayuda. Por eso existimos, por eso existe el método de laudín. Estoy colgando en www.laudín.com y también estoy publicando en arroba método de laudín en Instagram, algunos tips para que las personas puedan, porque no todos pueden acceder al método de laudín, porque uno hace una actividad en un sitio determinado y no hay posibilidad de trasladarse. Pero hay que buscar la forma de que muchas personas se beneficien con la información contenida en el método de laudín a través de las estrategias, las técnicas y las herramientas psicológicas para que se capaciten a mantener esa decisión. Porque no es suficiente decidir, apreciada Daniela. Una persona puede decidir, pero lo difícil es mantener la decisión. O sea, hacen es un intento de decisión, porque para decidir y poder mantener la decisión, es necesario sentirse con capacidad, capacitado. Y eso es lo que hace precisamente el método de laudín, a través de las estrategias que entrega al participante. Usted nos habla de herramientas psicológicas. Sí, correcto. ¿Trabaja también en conjunto con algún equipo multidisciplinario, psicólogos, psiquiatras, especialistas en el área, neumonólogos, para ayudar a estos pacientes? La investigación que ha realizado laudín ha sido una investigación empírica, que es la que ha entregado y la que miles de personas entregan su testimonio, que se ha colgado en YouTube, para que muchas personas tengan acceso a ella. Ahora, porque pasa algo, realmente no hay síndrome de abstinencia. Tal vez le sorprende a usted esto que estoy diciendo. No hay síndrome de abstinencia. Cuando alguien me dice que hay un síndrome de abstinencia, me está diciendo que mi cuerpo está protestando porque necesita la droga. El cuerpo jamás va a necesitar droga ni a protestar porque la ingrese. Es todo lo contrario, es porque la ingresó. Hay que verlo desde otro punto de vista. Su organismo está protestando porque está metabolizando una sustancia en el hígado. Es que se metaboliza la nicotina en un metabolito conocido como cotinina. Y en esa interacción mueren hepatocitos, que son las células del hígado. Indudablemente que el cerebro va a activar el mecanismo del estrés. Hay un estrés endógeno, hay una amenaza interna que está sucediendo en el organismo, pero yo desconozco. Y al aparecer el estrés, tengo adrenalina que va a hacer cambiar. Voy a tener ansiedad, angustia, miedo, nervios, que lo interpreto como el cuerpo me está pidiendo nicotina. Esa interpretación equivocada le lleva a encender un próximo cigarrillo. Tenemos por acá a Madri Perosa que nos escribe, dice, ¿qué opina Leudín sobre el uso de pupropión para evitar la adicción de la nicotina? En dosis recomendadas, ¿cuánto tiempo lo recomiendas si es así? Mira, en lo absoluto, ningún fármaco hasta el momento, que yo sepa los fármacos que han aparecido, los han eliminado del mercado porque algunos han producido inclusive cáncer. De tal manera que yo le recomiendo a esta persona que si visita a su psiquiatra o a su médico de confianza... Bueno, es un psiquiatra que nos está escribiendo. Ah, bueno, no puedo hacer ningún tipo de opinión en ese sentido porque el método Leudín no recomienda ningún fármaco, no usa agujas, no utiliza ni siquiera agua, solo estrategias psicológicas, entre ellas las que estoy entregando. Usted... ¿Cómo cuáles? Bueno, la que estoy entregando, que usted, lo primero que tiene que hacer es mentalizarse que usted nunca ha ingresado algo maravilloso a su organismo, porque ni son proteínas, ni son vitaminas, ni son minerales esenciales que los necesitan para el metabolismo en la función celular. Lo que está ingresando son sustancias neurotóxicas, por lo tanto no hay pérdida, número uno. Número dos, su cuerpo nunca está protestando porque ingrese una droga, todo lo contrario, está protestando es porque la ha ingresado, dejó de ingresarla y ahora está metabolizando estas sustancias en el hígado e indudablemente que se activa el mecanismo del estrés, tiene adrenalina y la adrenalina hay que comprender que en la fisiología se va a activar miedo, ansiedad, angustia, algunas de estas emociones, pero no es porque dejó de fumar, es porque fumó, es todo lo contrario. De tal manera que la mejor decisión que puede tomar una persona es dejar de fumar, cuando es fumador, es entrar en libertad, la familia se lo va a agradecer, hay fiesta en la casa y si una persona en este momento que está en sintonía del programa siente que le es difícil y está fuera, pero está fuera de Caracas y no puede asistir a uno de los eventos que se organizan del método de la UDI, pues puede escribir en Instagram o ver los videos que se colocan en Instagram de los tips, porque muchas personas lo han logrado. Claro, hay personas que no quieren a través de las redes, sino quieren es presencial, bueno, asisten, eso lo entiendo, porque muchas veces usted da la misma información con un video y no quieren, quieren es presencial, verlo a uno, que uno les explica lo mismo que le va a explicar, eso lo entiendo, pero si ven estos videos, de seguro yo les garantizo que se van a sentir capacitados para dejar de fumar. Ahora, lo más importante es quererlo, porque no basta, yo puedo entregarle muchas herramientas a una persona, pero si la persona, porque no es un método mágico, es un método científico que exige y requiere la atención mental y más importante aún, el querer, el verdaderamente querer. Entonces recibe el apoyo y le es fácil, lamentablemente hay personas que le lanzan el salvavidas, se están ahogando y primero ven la marca para agarrarlo, y si no le es, no, esta marca no, pues se ahoga. Claro, pero realmente la conciencia de dejar de fumar nos habla sobre la voluntad, y la voluntad también, el acompañamiento se debe de tener, porque muchas personas genera estos procesos de ansiedad, a veces muchas personas se sienten subestimadas por decir que tienen ansiedad, pero la ansiedad es real. Claro, porque está producida, porque hay adrenalina en el organismo, pero lo que yo tengo que comprender en el razonamiento, que no es una ansiedad porque ingresa nicotina, es una ansiedad porque la tengo y se está metabolizando y está interactuando con la hepatocito, células del hígado donde se está metabolizando y están muriendo muchas. Es un estrés endógeno, no es un estrés exógeno, porque cuando hay un estrés exógeno, yo sé por qué tengo estrés, acabo de ver la serpiente y tengo susto, tengo miedo, pero aquí es endógeno, pero no es porque yo necesito fumar, es todo lo contrario, porque fumé e ingresé a la sustancia, y si tengo adrenalina, dentro de la fisiología de la adrenalina, uno de los principios es crear una emoción, miedo, ansiedad, angustia, ira, y el cerebro crea un costel de emociones, un huracán emocional que la persona nunca había sentido y eso es lo que él interpreta o que los expertos denominan síndrome de abstinencia. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a usted por la invitación que me ha extendido. Arroba Metodo Laudín en Instagram y www.laudín.com Gracias por acompañarnos. Laudín Mora nos estuvo acompañando el día de hoy, estuvimos hablando sobre el tabaquismo y los efectos en nuestra salud. Recuerden nuestras redes, arroba salud-gb, arroba Daniela J. Salas. Hasta una próxima oportunidad.